Música Buena gente, como estan? Bienvenidos, soy Arlike Y hoy estamos nuevamente con... Con Infor Speed Most Wanted Y bueno, aquí estamos con la next time on Blacklist 15G How you Sony Bueno, cualquier cosa esto lo estaré traduciendo Después, así lo ven, si quieren pausar el video para ver lo que dice Y bueno, vamos a comenzar rápido Y vamos a hacer un evento, o hitos Que creo que son las misiones que nos pide, o al menos las que nos pide Sony Para poder competir contra él Así que vamos a hacer, a ver Evade la policía, percibido en 12... Ah no, dos minutos... No... Ah, un minuto... Ok, creo que tengo que durar por lo menos un cierto tiempo en las persecuciones Y escapar de la policía, obviamente Así que vamos a comenzar Creo que se escucha bien el sonido de fuego, como se me hace Y mi voz también, así que... Vamos A la mierda dijo Ok, hay que sobrevivir a un tiempo de... Dos minutos, sí Dos minutos... O dos horas... Bueno, en el juego no se cuantas, por ejemplo PAP Pega la vuelta, pega la vuelta Pega la vuelta Bien, vamos Baquemos Creo que tengo que chocar también al vehículo, al policía, ¿no? Si, tengo que... Pegarle... Como mínimo a dos policías Uy, pensé que era una pared, que más de lo mismo Ok, vamos Mierda, pega el otro Ay, me lo pegué A ver, vamos Mi p*** de su madre Uff Que malo Toca Me necesita un complete ¿Ya está? ¿Era eso? O hay que... A ver Toca Si, creo que este es simple Creo que era esos dos nomás Y tengo que por lo menos Salir Completar alguno de esos que se está marcando por tiempo ahí Trata de seguir manteniendo bien Escapando, escapando Vamos a la mierda, vamos a la mierda Y mierda A ver Ah, no, creo que... Ah, ya creo entender Creo que los hitos Se marcan Están Los que nos pide Por lo menos de tres Están juntos Pero... La verdad La cuestión es cuáles Completo Si completo todas juntas Que lo voy a hacer todavía, ¿no? No estoy seguro, no me acuerdo muy bien Vamos tío, agarra fuerza, vamos Listo, un complete per suite Ok, ya hice otra, bien Ya tenemos dos Faltaría O están todas A ver... No, falta la de cuatro minutos Ya... Escapa, escapa, escapa... Tú puedes, tú puedes Bueno, ya hay zonas seguras donde ven en el mapa Donde están los círculos blancos Es una segura para poder ocultarse Y lo logramos Muy bien, excelente Me gustó Tenemos osito Ajá, ok He de pegarle a dos policías De escapar al menos dos minutos Y el de cuatro también Genial Excelente, excelente Bien, bien No me acordaba Ok, más mensaje, mensaje Ok, es mucho para leer Así que... Vamos Muy bien Tic, 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 tic Creo que tengo la... Para correr con... Contra... 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 Faltaría... Tunear un poco lo que es el... 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 Colval Y luego... Pero bueno, vamos a ir más adelante Primero vamos rápido Quiero... Ay, ¿cómo se volvió a terminar? No, ¿qué estoy haciendo, tío? Eh... Quiero ver... Cómo se... Ah, bueno, pero está allá... No, a ver... Vale... Qué chich... Madre... Es ahí el camino, tío Aunque yo estoy yendo con otra mano Pero bueno... Jejeje... No, no me diga qué es esto Cago en la... El agua... Ah... Cago en la puta madre... Cago en la puta madre... Bueno, ese no es... Espérate... ¿Por qué no me ha dejado? ¿Me arregló el auto o no me arregló? Listo... Genial... Bien, aquí estamos Vamos a la BlackPlace... Muy bien... Tenemos los... Tresitos ya he hecho, creo... A ver... Tum... Tum... Listo... Creo que ya se puede competir contra Sony... Así que... A ver... A ver... No sé cuánto llevo de grabación... Pero bueno, no importa... Cualquier cosa... Eh... Vamos a estar haciendo una segunda parte... Así... Eh... Entramos a correr directamente contra Sony... Así que... Bueno, vamos a... Primero quiero probar una cosita... Antes de... Terminar... Quiero ver si se puede... Aquí se puede... Modificar... ¿O dónde era que se modificaba? No, aquí creo que no se puede modificar... ¿No es cierto? A ver... A ver... Mmm... Carcele... Sume Carre... Muy bien... Tarnio Carre... No... Sume Carre... Eh... Ok... Estoy perdido... No acuerdo bien dónde era... Ok... Creo que tengo que entrar en un garage... Si no me equivoco... Porque este... Es tan solo para... No sé si es para guardar el auto directamente... Pero bueno... A ver... Mmm... Qué dilema, che... List... Lord... No... Esta no... Es... Sume Carre... Son series... A ver... My Car... No... Por lo que veo... No... Tengo capaz que tengo que entrar directamente... Algún garage por ahí... No sé... A ver... Pero bueno... Eh... Simplemente... Suscríbanse... Diviértanse... Bye Bye...